hoy nos ponemos al volante del bmw 330e la versión híbrida enchufable de la serie 3 de bmw esta es la versión más potente porque también existe un 320e este 330e berlina es la segunda generación de este modelo en presentar una versión híbrida en esta ocasión se ha incrementado la autonomía en modo eléctrico hasta 60 kilómetros aproximadamente un 50% más con relación a su predecesor el ámbito en el que este 330e se desplaza en modo eléctrico es la ciudad y siguiendo la normativa europea al respecto para proteger a los peatones se utiliza un sonido distintivo emitido desde un sistema de altavoces y creado especialmente para los modelos electrificados de bmw el diseño del sonido emite una presencia acústica vibratoria a bajas velocidades sin disminuir el confort acústico de los ocupantes del vehículo en cuanto a diseño sigue la línea de sus hermanos con motorizaciones de combustión estamos ante la séptima generación de la serie 3 de la marca alemana que se lanzó en 2019 la última antes del nuevo lenguaje de diseño de la marca que precisamente ha llegado con la incorporación de nuevos modelos híbridos en el frontal encontramos los tradicionales dobles riñones de reducido tamaño escoltados por unos grandes grupos ópticos que llegan hasta las esquinas en esta unidad tenemos detalles en color negro como los marcos de los faros el paragolpes esculpido para mejorar la aerodinámica y conseguir unos consumos sorprendentes la línea lateral es la de un tres volúmenes tradicional con la línea de techo un poco más redondeada por razones aerodinámicas en este caso con ventana y antena de aleta de tiburón las llantas son multirradios de color aluminio y de 17 pulgadas de diámetro la trasera tiene una gran luneta que facilita la visibilidad y los tradicionales grupos ópticos de la marca con forma trapezoidal las versiones híbridas incluyen un acabado superior con sensores delanteros traseros y head up display de serie el interior de este bmw 330 sigue la línea de diseño de la marca con dos grandes pantallas digitales una en el cuadro de mandos y otra en la consola central donde obtenemos toda la información necesaria para conducir este bmw la posición de conducción es muy baja y ergonómica una vez dentro nos sentiremos cómodos y el control sobre el vehículo y sus mandos será completo lo que nos transmite mayor sensación de seguridad aunque la entrada y salida sea un poco más incómoda el volante es de piel multifunción y ofrece levas para una conducción más deportiva la unidad probada era de color gris oscuro metalizado y el interior bicolor gris oscuro y piel color marrón anaranjado lo que ofrecía mayor luminosidad y amplitud al interior encontramos numerosos detalles cromados en el volante la consola central las salidas de los airadores del sistema de climatización y las distintas botoneras las plazas traseras son cómodas para dos ocupantes y tienen salidas del climatizador para controlar la temperatura y la dirección y dos tomas usb el sistema de propulsión de este 330 lo conforman un motor de propulsión de cuatro cilindros de gasolina y un motor eléctrico que está situado en la caja de cambios de 63 caballos de potencia en total hacen una potencia de 184 caballos la potencia combinada de su sistema híbrido enchufable alcanza 185 kilovatios o 252 caballos con la posibilidad de incrementarla temporalmente con 30 kilovatios o 41 caballos adicionales mediante el botón extra bus que viene de serie como resultado el nuevo bmw 330 e berlina acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en sólo 6 segundos sus baterías de iones de litio tienen un contenido energético bruto de 12 kilovatios hora y una capacidad de 34 amperios en relación a su tamaño y peso la batería de alto voltaje proporciona un suministro de energía particularmente alto la energía eléctrica almacenada en la batería de alta tensión también se utiliza para alimentar el sistema eléctrico del vehículo esto permite prescindir del alternador arrastrado por el motor de combustión lo que aumenta aún más la eficacia del sistema en su conjunto este bmw 330 dispone de preacondicionamiento del interior esto significa que aunque el coche no esté a plena batería o aunque el coche no esté conectado a la red eléctrica nosotros le podemos decir a qué temperatura nos lo queremos encontrar por la mañana bien sea en épocas de mucho frío que esté calefactado o que esté fresquito cuando llegamos en verano la batería de alto voltaje se carga de forma eficiente durante el viaje mediante la recuperación de la energía de frenada se puede cargar en enchufes domésticos convencionales con el cable de carga de serie con este método la batería completamente descargada puede cargarse en 5,7 horas para una recarga del 100% con un wallbox bmw y esta operación de carga puede completarse en 3,4 horas el enchufe de carga se encuentra tras una tapa separada en la aleta frontal izquierda del coche un depósito de combustible de 40 litros garantiza una autonomía total adecuada para los largos desplazamientos lo que pone de relieve las capacidades de estos híbridos enchufables como coches para viajar hemos realizado una prueba de largo recorrido con este bmv 330 es de cerca de 1500 kilómetros en la que hemos realizado largos desplazamientos y también movimientos diarios por la ciudad en carretera nos ha sorprendido el consumo siendo un vehículo de gasolina apreciamos el apoyo del sistema eléctrico de autorrecarga que ayuda a reducir el consumo hemos obtenido una media de 5,8 litros en autovía con fuertes aceleraciones y largos periodos manteniendo la velocidad máxima de la vía el comportamiento ha sido bueno las sensaciones de control y seguridad que nos transmite son muy buenas y su conducción nos permite llegar descansados tras un largo viaje gracias a las ayudas que incorpora en ciudad el desplazamiento silencioso y con un consumo muy reducido gracias a los motores eléctricos nos ha permitido superar los 50 kilómetros en modo eléctrico y las aceleraciones en semáforos y rotondas nos han dado ese plus de seguridad que tanto nos gusta en los coches eléctricos la autonomía homologada en modo plenamente eléctrico de este 330 es de 60 kilómetros por hora y la velocidad máxima la que podemos ir en modo eléctrico es 140 kilómetros por hora o sea que podremos incluso subirnos a la autovía oa las vías rápidas sin ningún problema además el cambio es un cambio de convertidor de par de ocho relaciones pensado para exprimir al máximo ese motor eléctrico las baterías de este bmw 330 están situadas bajo los asientos traseros lo que hace que por reparto de pesos el depósito de combustible pase al eje trasero esto quita 105 litros de capacidad del maletero que se queda en 375 litros de capacidad además el equipamiento de serie de los bmw serie 3 con propulsión eléctrica incluye climatizador automático de tres zonas así como climatizador auxiliar incluye el asistente personal inteligente de la marca además del sistema de navegación servicios remotos preparación para upper car play con duración ilimitada y connecting music entre otros extras del sistema de infoentretenimiento y como sistemas de asistencia a la conducción para optimizar tanto el confort como la seguridad incluye desde el driving assistant profesional que asiste sobre la dirección y la guía sobre el carril hasta el asistente de aparcamiento con cámara trasera y asistente de marcha atrás lo que más nos ha gustado de este bmw 330e ha sido el consumo de combustible cuando llevamos el motor eléctrico apoyando el consumo que homologa es 1,3 litros nosotros hemos estado en torno a dos pero sigue siendo una cifra muy buena y cuando el motor eléctrico se vacía todavía va recargando y apoyando el consumo ha subido a 5,8 litros que para un coche de esta potencia y características es un muy buen consumo lo que menos nos ha gustado de este bmw 330e es el diseño se nota que han pasado los años por él y esta berlina se ha quedado un poco anticuada no sigue las líneas de sus hermanos el como el serie 4 etcétera que se acaban de presentar